pues regresé para la segunda parte del evento antes que nada quiero recordar vale que aparte de que ayer subí la primera parte evidentemente porque pone parte 2 que como yo siempre estoy escultando los vídeos de vimos de la nueva era yo recuerdo que esto después lo pondré oculto en la lista de reproducción que podéis encontrar en el canal vale en las listas de reproducción que como no es una rutinidad lo tengo guardado donde pone la lista que pone el daria bimu y más vale que ahí es donde sólo tener las cosas así sueltecitas de esto de bimu pues ahí lo podéis encontrar vale después de que yo ya esto lo oculte así que bueno empezamos el relato del señor liftán ok muy bien allá voy pero os aviso os va a costar trabajo dormir esta noche si tú lo dices en mis años de juventud tuve que ir a explorar el pozo de los espíritus bien no es nombre yo nunca me he aventurado hasta ahora terminé allí por casualidad pues me había perdido imagino que no conocéis a la criatura calle y reina maci y yo hemos negado con la cabeza al mismo tiempo nebra esbozado una sonrisa oscura te topaste con él la madre que te trajo al mundo es que no podéis buscar nombres normales la gashadokuro gashadokuro al menos te me sale mejor que la bane y estás aquí para contarlo y es el gashadokuro lo que ha dicho lance un monstruo enorme deja que termine mi historia ya lo veréis no lo escuches se continúa así que el pozo de los espíritus de los espíritus te perdiste lo llaman el pozo de los espíritus bueno o aquí pone espíritus así que bueno de los espíritus pero es una especie de laberinto subterráneo sin embargo sí que está lleno de espíritus espíritus malvados y es que el pozo de los espíritus solo es una entrada que cruce por descuido y que solo tiene una salida al otro lado del laberinto de la roca las llamas han iluminado su rostro con una luz lúgubre esto empieza bien sinceramente ya estoy un poco asustado ¿en serio? vuelve en ti te lo ruego está aquí no está muerto chicos dejad de que lo cuente si vais a interrumpirle cada dos frases que le están haciendo lo mismo que lance lance es el único que no habla gracias tenéis que imaginaros la escena incluso invocando a la luz de los años no hubiera podido ver a más de 10 metros en tu caso era de los remons y no quería invocarla no quería que me avistasen desde lejos no podía saber que criaturas se acechaban en las tinieblas Matthew está pendiente de las palabras de la angel sus ojos están abiertos como platos ¿eres consciente de que estás exagerando un poco listo? la mirada de la angel ha brillado de una manera que nunca antes había visto ¿tú has estado allí, nebra? ¡Usta! ¡zasca! ¿has caminado por los pasillos del pozo de los espíritus? la oscuridad es más densa que en cualquier otro lugar avancé con prudencia hasta que llegué a una intercepción tres caminos abrían ante mí a mi izquierda el intentar escuchar puedo escuchar llantos delante de mí ningún sonido pero provenía del túnel era un olor a carne podrida del lado derecho solo provenía un oído un zumbido sordo ¿qué dirección creéis que tomé? nebra no hagas trampas ¿nebra sabe que camino cogiste? a la izquierda alguien necesitaba ayuda claramente y tú no habías dejado de lado no créeme que a la izquierda nadie estaba pidiendo ayuda amiga nadie pedía ayuda ahí todo el resto ni los llantos ni los zumbidos me llaman la atención a la derecha los llantos significan dolor el olor a la carne podrida depredador a ver almas perdidas yo creo que la izquierda son los fantasmas la derecha el zumbido a mí me llama monstruo sinceramente todo el resto o sea otra vez la segunda opción muy bien a la izquierda una banshee a la derecha el gachado de curo fue todo recto ah así que los llantos eran la banshee caminé y tuve que recorrer cientos de metros antes de llegar a una caverna reconozco que no estaba preparado para el espectáculo que allí me esperaba wow hola hemos ganado grebas lava girl lava girl yo ahí comí empezamos el relato la caverna era relativamente luminosa gracias a unos fuegos fatuos que allí brillaban al fondo pude distinguir una verja metálica que daba acceso a un túnel estaba segura de que era la puerta de salida pero entre la verja y yo la caverna estaba llena de slugas eran veinte al menos macio y yo hemos intercambiado una mirada de incomprensión son espíritus de las cavernas unos seres horripilantes gracias a morir son blancos como la muerte con dedos largos palmeados y en forma de garras espera ¿la vais a contar vosotros al final o va a ser Lifton? ahí la da no he podido evitar sonreír las ha hecho una señal a Lifton para que continuase aún no me habían visto yo estoy grabando ¿verdad? sería horrible que no lo estuviera grabando se estaban alimentando del cadáver de no sé qué desafortunada criatura la caverna era lo suficientemente grande para que pudiesen esperar esquivarlo discretamente era para que pudiese empezar a esquivarlo discretamente porque otra cosa caminé paso a paso pegado a la pared y sin hacer ningún ruido pero cuando llegué delante de la verja pisé un hueso ¡Uy! emitió un fuerte crujido y todos los seis lua se giraron hacia mí a la misma vez ¡Uy! ¡Qué pánico! imagina durante un momento veinte pares de ojos que se giran hacia vosotros al mismo tiempo a mí me da algo o sea a mí me da un yuyu no se movían me miraban casi parecían sorprendidos antes de que reaccionasen vivamente me lancé hacia la verja antes de que reaccionasen vivamente ¡Qué bueno! todos nos hemos girado hacia Macio ¿Qué? estoy asustado así que relajo el ambiente todo un poco eso es todo no me gustan los espíritus y me da miedo ya está es normal ¿no? está bien pero acabas de darle un frenazo a la historia nos has cortado el ambiente bueno pues para ponerte de nuevo dentro ¿qué habrías hecho en mi lugar? cerraste rápidamente la verja detrás de mí y echaste el cerrojo yo es que no me detengo ni a echar el cerrojo yo tiro para delante te cubriste de carne podrido ¡Qué asco! correr a toda velocidad me parece una buena idea ¿no? sinceramente yo no me paro a cerrar el cerrojo yo corro corro y corro no sé si era la mejor idea pero fue lo que hice yo habría hecho lo mismo corrí como un loco tocando la pared del túnel con mi mano para guiarme después de un buen rato llegar a otra caverna esta era inmensa gigantesca a mi derecha había un agujero enorme abierto a la oscuridad y enfrente de mí un poco a mi izquierda una puerta marcada con un sello fosforescente la salida la salida del pozo de los espíritus había llegado avanzaba hacia la puerta cuando escuché un zumbido nebra que estaba contemplando el fuego se ha arzado a la cabeza y no se ha mirado su ojo se ha entrecerrado por fin así que realmente te encontrás con el gachado curo hijo eres una guafiesta ¿eh? o sea como la historia de nebra no sea buena lo mando frío espárrago literalmente sí me encontré con el gachado oscuro lo vi igual que te estoy viendo ahora nebra no te creo nadie ha combatido con él y ha vivido para contarlo a lo mejor él no combatió con él simplemente salió por patas una sonrisa malévola se ha dibujado en la cara de listán iluminado por las llamas esa sonrisa no es demasiado tranquilizadora bueno vuestras miraditas cómplices son un poco penosas si Lenin y yo no sabemos que es el gacha el monstruo se supone que es el monstruo que reina en el pozo de los espíritus erra por los túneles en busca de su próxima víctima vamos que mejor no encontrate a ese bicharraco vamos la leyenda dice que cuando se está acercando los oídos empiezan a zumbar sobre todo porque es un esqueleto gigante del tamaño de 15 hombres sobre todo para mí esas historias son un poco antiguas es mucho más grande estaría constituido de todos los huesos de los de los pobres seres que se perdieron en el pozo los huesos que dejaron los Sluan y las Banshees o los que atrapó él mismo para arrancarles la cabeza dicen que una vez decapitados bebe su sangre directamente de su cuello que asco como si fueran zorbito anda aquí yo también las ideas que tengo el ambiente es muy pesado ya no oigo ningún ruido en el bosque macio está tenso como la cuerda de un piano con las manos crespadas sobre sus rodillas ya conocía esas historias cuando entré en la caverna con la salida a mi izquierda y a mi derecha la entrada a un túnel enorme lo bastante grande como para que una criatura tan grande como veinte hombres pasase y ese zumbido que se volvía más intenso por segundos quizás sea un efecto de mi imaginación pero tengo la impresión de estar escuchando un zumbido que grima ahora quiero que la historia termine rápidamente está haciendo durar demasiado el relato los conentes alcanzaron pero el bicharraco te que salvo lo comiéndoselo corriste hasta la salida a sendarte la vuelta y estaba de lo que acaba te escondiste en el túnel que venías y esperaste yo me escondo o sea yo me escondo personalmente no sé ustedes pero yo me escondo exacto paralizado por el miedo me piqué el muro temblando el zumbido se intensificaba muy pronto sentí como temblaba la tierra el gachado curo entró en la caverna inmenso aterrador solo vi la parte inferior de su cuerpo y aún tengo pesadillas con tu vela respiración rezándole al oráculo para que no me viese chiste un buen chiste rezándole al oráculo cuando yo lo intentase cargar tras una eternidad terminó por darse la vuelta el zumbido se sode después de otra eternidad y en ese momento corriste hasta la salida sin darte la vuelta y bien está lo que viene acaba que pisa eres no mi arma exactamente y así es como mi prudencia me salvó la vida o tu cobardía como diría Nebra eso no cuenta no te enfrentaste al gachado curo apenas lo viste me habría encantado verte en su lugar o sea con eso lo digo todo me habría encantado no iba a enfrentarme a él tú mismo lo has dicho nadie tiene el poder necesario para combatir con él debo reconocer que estoy un poco decepcionado os aguantáis pero es una buena lección no es bueno llevar a cabo todos los combates además sigue siendo una buena historia reconoce que te has asustado ya lo ve Macías se han cogido de hombros con el ceño fruncido todos hemos reído se ha asustado bueno corpiño el azul mola más que yo he elegido como el culo uuuh Nebra mi historia tiene lugar en el castillo Fenny vale seguimos con Nebra cuando Macio me pidió que buscase una historia recordé una una que hiela especialmente la sangre esta historia tiene lugar en el castillo Fenny ahora por favor interrumpan a Nebra solo porque él no para interrumpir a la gente o sea yo lo haría solo por eso eh castillo Fenny ok no es el no es realmente un castillo a decir verdad en otro tiempo era un templo ofensual ¿en serio? bueno tiene sentido castillo Fenny pero el ofensual abandonaron en una circunstancia pasando oscuras hoy en día la mayoría de ellos se ha olvidado incluso que era uno de sus monumentos pero Juan Juan había oído hablar de él y conocía su leyenda madre mía corría el rumor en la dinastía de los Reins Fensois de que un familiar mítico vivía dentro y no uno cualquiera el alicanto el pájaro de oro el tótem y el protector de los antiguos Fensois Juan Juan te pidió que capturases a un familiar para ella no es de estilo es que dudo que lo hiciera yo personalmente dudo no que lo capturase quería saber si existía realmente debería ser una simple misión de reconocimiento ir al castillo del Fenny encontré indicios de la presencia del alicanto idealmente verlo con mis propios ojos y volver a volver para hacerle un informe vamos trabajo por el momento no estoy demasiado asustado ¿estás seguro de haber comprendido el juego nebra? tú dale tiempo ha dicho que su historia helaba la sangre dale tiempo no te preocupes Macio ahora llega la parte terrorífica lo que ignoraba y que Juan Juan también ignoraba es que el castillo estaba habitado no se quedó vacío después de la marcha de los Fenhua una criatura demoníaca tomó posesión del lugar no me esperaba ninguna resistencia por lo que me presenté en el templo sin tomar precauciones especiales llegué de noche el lugar parecía despierto desierto perdón bueno si llega de noche está bien es un vampiro subí la gran escalera de piedra que llevaba al altar central iluminado por la luna el lugar tenía la aterradora belleza de los palacios abandonados sus habitantes habían huido de manera precipitada pero el templo había resistido a los estragos del tiempo casi me parecía escuchar la risa de un niño o la música triste de un sacerdote Macio no dice nada más debe estar empezando a sentirse incómodo no me esperaba escuchar un extraño silbido me puse a cubierto de un salto al asecho con el oído bien afinado nunca había escuchado un silbido así al recorrer la penumbra con la mirada lo vi déjame adivinar espero que se tratase de una serpiente gigante hay muchas otras criaturas que sirvan podría haber sido una de esas especies de demonios con cuellos largos hay muchas otras criaturas que sirvan también podría haber sido un silbón un silbón interesante ¿y a ti Siren se te ocurre algún monstruo? voy a decir lo mismo que Lista la cosa esa con el cuello largo ni idea va por un silbón apuesto lo mismo que Lance estoy de acuerdo con Macio una gran serpiente o un basilisco sí ahora nos hemos metido en Harry Potter con el basilisco pues la verdad es que no lo sé es que el bicho del cuello largo me ha recordado a mí mucho personalmente a lo de los cuentos japoneses el demonio que tenía el cuello largo venga por decir algo Lista eso no es muy preciso pero sí era eso estaba allí a unos metros de mí una mujer delante del altar con su cabeza un metro por encima de sus hombros sí era el demonio japonés al final de un cuello largo fino y sinuoso una Rokuro Rokurocubi por los nombres maldita sea los japoneses también tienen que buscar nombres más sencillos eh venga había oído hablar de la Rokurocubi con tras del amor hermoso pueden extender sus cuellos varios metros y se alimentan de sangre fresca te darás cuenta de que no estás en el mejor lugar para criticar no tiene nada que ver no se puede comparar las Rokurocubi no guardan ninguna relación con los vampiros ni siquiera son conscientes son cajas vacías simplemente animadas por la maldad te das cuenta de que no sigues dejando en buen lugar a Nefra ¿verdad? gracias no sabía con certeza si me había visto muy lejos del suelo su cabeza giraba en todos los sentidos silbando has hablado de un cuello fino y sinuoso era un objetivo fácil ¿no? ya pero se moviábamos como un fideuá en teoría pero su cabeza se movía a gran velocidad temía que se intentaba atacarla se me adelantase y no sé si es un hechizo o solo es su apariencia pero las Rokurocubi tienen algo realmente perturbador hombre que su cuello es gelatina básicamente me da clima pero me sentí débil vulnerable me sentí invadido por ese tipo de angustia que se apodera de vosotros cuando os enfrentáis a un ser tan extremadamente extrañamente diferente y su cuerpo familiar banal coronado con ese cuello tan desmesuradamente inhumano ese silbido tan diferente de cualquier otro sonido producido por un ser de carne y hueso estábamos en total silencio incluso creo que Macio contenía la respiración listo han apenas pestañeado mientras miraba nebra le afroncía ligeramente el ceño el reflejo de las llamas baila en el ojo del vampiro y le daba un aire de locura sin embargo tenía que entrar en valor para actuar te deslizaste por las sombras para hasta estar a distancia suficiente para gestarle un golpe mortal murmuraste algún grito de guerra para darte el valor necesario y atacar por sorpresa sois desesperadamente previsibles ay que fan saliste lentamente de tu escondite para que te viese aún así estoy de acuerdo con Lifton aprovechaste tu fortuidad si hombre va a soltar un grito de guerra para que te vea onda ya saliste lentamente de tu escondite para que te viese venga ¿con qué objetivo? es que si gritas la verdad es que no funciona nada Silene te dejo explicar ya que tú si lo has entendido en cuanto te vio atacó sin dudar su cabeza se abalanzó sobre ti atravesando la zona del altar solo tuviste que echarte a un lado en el último momento para cortarle el cuello Mac y Lestan han sentido con la cabeza Lance ha mostrado una media sonrisa el marido 2 está feliz conmigo uy es exactamente lo que ocurrió muy bien Silene está muy inteligente después de haberme desecho de mi enemigo ya solo tenía que explorar el castillo Feni es un gran edificio con muchas salas y a cual más lúgobre en las habitaciones las camas estaban desechas los armarios habían sido vaciados precipitadamente y en el comedor abandonado los cubiertos estaban aún sobre la mesa un sentimiento extraño se apoderaba de mí a medida que exploraba una especie de melancolía la gente que allí vivía había abandonado el lugar de manera muy precipitada quizá por culpa de Rocuro Coby y probablemente nunca vuelva deberá parecer sinceramente afectado por su historia estaba cada vez más abatido e iba a tener que enfrentarme a una elección para la que no estaba preparado mentirla Juan Juan seguro le estoy dando al azul solo para verlo es que me gusta el azul venga registrar todas las salas del templo me llevo horas sobre todo porque no estaba seguro de lo que andaba buscando el alicanto es un pájaro mítico no sabía si tenía que buscar un nido o la verdad no tenía ni idea y mientras más tiempo pasaba el tiempo mientras más pasaba el tiempo perdón mientras yo empezaba a sentirme deprimido ver todos los objetos abandonados por los fengua todos los testimonios de las vidas que habían tenido lugar aquí que habían tomado un giro trágico me hacía alzado la mano al parecer un poco incómodo veo veo que estás compartiendo tu experiencia y no quiero cortarte las alas pero en principio se supone que la historia es para dar miedo no para hacer llorar el rostro del as no muestra expresión alguna no sé si está de acuerdo con Matthew o está triste se está abriendo a nosotros ¿podrías escuchar? no, no no tienes razón abriré la parte sin monstruos abre bien la parte sin monstruos así que registré todo el castillo Feni sin encontrar nada desesperado salí al exterior y me subí al tejado pensé que un pájaro podría haber mirado allí retrospectivamente hubieras debido empezar por allí quizá el caso es que cuando llegué al tejado el sol estaba saliendo un reflejo metálico a unos metros de mí llamó mi atención fui a ver y encontré una pluma de oro ¿eso es todo? ¿no hubiese al alicanto alzar el vuelo ante el sol naciente? de verdad sacudido la cabeza sacudío solo esa pluma quizá sea suya quizá sea una joya la tomé conmigo WCG para hacer mi informe Juan Juan me preguntó que encontré allí y le mentiste seguro es lo que yo he dicho la he tenido que mentir seguro y le mentiste diciendo que voy a estar en el canto y simplemente le diste la pluma sin hacer comentarios y le contaste todo lo que acabas de contar le mentiste seguro yo si se ha avergonzado se ha avergonzado le dije que el pájaro de oro estaba vivo le hizo animación abierto los ojos como platos no es propio de nebra mentirle a Juan Juan sí, sí es una historia para alas la sangre ella tenía tanta esperanza en la mirada si ese temble abandonado era tan triste quería que al menos ella pudiese creer que algo yo vivía aún allí la verdad es que no sé qué pensar me ala la sangre espera, espera acabas de hacernos cómplices de tu mentira efectivamente reconozco que me alivia haberlos contado si os hace alguna pregunta tened cuidado todos nos hemos mirado divididos de todas formas es demasiado tarde insisto en que creo que no has comprendido el juego qué fan que la mentío esto qué es la piel piel es que me mola el azul me duele en el alma que al final no tenga el azul pero es que las piedrecitas de la lava ganas un artículo elige tu pelo artículo lava espérate que me estoy arreglando no podía recoger mi pelo lava ostras el pelo no me quejo el pelo tiene azul el pelo mola el pelo mola mucho vale el pelo me ha molado me ha molado mucho el pelo es que me voy a coger no es que yo lo quiero con azulito pongo que me ha molado el pelo mola con la ropa y todo me va a coger me toca a mi contaros una historia que os helará la sangre Bueno, y tú, Silene, has encontrado algún recuerdo aterrador Matthew, Lance y Nebra se han girado hacia mí con rostros de curiosidad Venga, en realidad he pensado mucho desde que Matthew propuso esta idea Pero me he visto un poco acorralada Nebra y Lifton están al tanto de todas las historias que he vivido en el Daria Por las aterradoras que hayan sido Y sin duda, Matthew y Lance también Si uno de los dos se las ha contado Pero mi vida antes del Daria no era realmente terrorífica, era normal No me enfrenté a demasiado slam, roguroco, como coño se diga He dicho una palabrota, ¿verdad? Bueno, digo Tarascadas o chirufes de camino al instituto ¿Te imagino? Enfrentar tan valente tierra de camino al instituto Oye, mamá Bueno, no Oye, niña, ¿qué has hecho hoy en clase? Mira, me he encontrado con un galen de tierra Y he tenido que salvar a una virgen Así que había decidido simplemente ponerme en escena En una historia de terror de la tierra Venga Iba a beber café, pero lo voy a dejar para el huevo Estaba segura de que Matthew la conocería Pero esperaba que me siguiese el juego No me sale ni la clara de garganta No tengo ya ni... Yo tengo la garganta, así que ya Me he aclarado la garganta Y he puesto cara de inspiración Tengo que meterme en el personaje Me ocurrió una historia horrible Poco antes de llegar aquí Totalmente mentira Trabajaba en un restaurante como camarera Terminaba tarde A veces incluso en mitad de la noche Aquella noche fue así Saliendo del trabajo Tuve la impresión de que me seguían hasta mi coche En realidad, nunca había tenido coche Ni siquiera me había sacado el carnet ¡Ole, qué mentira! Pero enhebrarán sin lista No podían saberlo Matthew, sin embargo Me pregunto si no se lo habré dicho ya Digo Me ha mirado de esos layos Con una ceja levantada ¡Ay! Ya me ha pillado Sabe que no tienes el carnet ¡Ay, qué fan! Una leve sonrisa se ha dibujado en su rostro Está deseando saber si voy a poder salir del paso ¡Qué fan! Venga ya He hecho todo lo posible para no desconcentrarme Es el tipo de sensaciones que había aprendido a ignorar con el tiempo No me alarmé y me puse al volante Esta gente no sabe que es un coche Pero tú siga hablando Espera un segundo ¿Te pusiste al volante? ¿A qué te refieres? Sí, también has hablado de tu coche ¿Es equivalente a nuestras casas? ¿No? No, creo que el equivalente a nuestras casas se llama apartamento en la tierra He empezado a preguntarme si he elegido la historia correcta Los coches son vehículos que sirven para desplazarse rápidamente Y se dirigen con un volante Es una rueda que gira que sirve para indicarle al coche a dónde queremos ir Ambos han fruncido originalmente el ceño Hazle un dibujo luego Es un medio de transporte Individual en este caso ¿Lo entendéis? Han asentido lentamente Esto empieza fuerte Así que arranqué Y tomé el camino para volver a casa Creo que has olvidado un detalle importante para el futuro de la historia Conocer la historia Y mirad a Matthew Furiosa Sigueme el juego, hombre Silene Silene me la contó el otro día Bueno, lo ha inventado Pero para que la historia funcione tenéis que saber algo de los coches Tiene dos sitios delante y dos detrás Eso es todo Menos más que el otro ya saben historias Están y Nebra Empiezan a parecer realmente perdidos Eso es Eso es Bueno Tomé el camino para ir a casa Y a los pocos minutos Tuve de nuevo la sensación de que me estaban siguiendo Un coche negro En mi retrovisor Esta gente no tiene ni idea de lo que es Pero bueno Es un espejo pequeño que sirve para ver detrás cuando nos conducimos Así que pude ver que un coche negro me estaba siguiendo Quizá fuese una coincidencia Quizá íbamos al mismo sitio Pero empecé a disminuir la velocidad Para intentar ver al conductor Directamente El coche empezó a adelantarme Suspiré aliviada Pero cuando se estaba poniendo a mi nivel Frenó para volver a colocarse detrás de mí Tengo la impresión de que empiezo a engancharles Si no lo arruina a Matthew Pongo el tono adecuado Abro bien los ojos Acerco y alejo mi cara del fuego ¡Qué chou! El coche empezó a hacerme señales con las luces largas Creo que no sabe lo que es la luz ¿Vale? Me cecó Empecé a asustarme Temblando Aceleré Extrañamente he vuelto a percibir en sus rostros Que los he vuelto a perder He hecho una pausa Señales con las luces largas Que es una luz larga en ese contexto Es una luz emitida por un foco Tenías que haber elegido otra historia, amiga Muy potente Como el de los faros de los puertos Ah, como los nuestros Perdona, pero ¿Qué tamaño tienen los coches para que sea ponible exponerles las luces de un faro en el interior? Sí, yo tampoco me los imaginaba tan grandes Matthew, no me estás ayudando No, las luces de los coches no tienen nada que ver con la de los faros Bueno, con los faros que conocéis Solo son las lámparas de delante de los coches ¿Y de detrás? Sí, de detrás Pero eso no importa para la historia Los coches son vehículos lo suficientemente grandes para avergar solo 4 personas O a más Porque los hay más grandes Y los faros son lámparas sobre todo delante Que sirve para iluminar el camino Y a indicar nuestra posición Y también cuando frenamos Más que yo en serio Eres un pesado Perdona, te dejo contarlo Cuando conducimos podemos hacer señales con las luces Encendemos y apagamos las luces delanteras Para llamar la atención del conductor que tenemos delante Está bien ¿Y para qué? Precisamente No se puede saber con seguridad Puede ser para señalar un problema Pero también por otras razones Y sobre todo de noche ciega Y pueden resultar amenazador De ahí mi miedo ¿Puedo continuar? Marisa me ha sonreído entusiasmado Los otros tres han sentido con la cabeza Convencidos solo a medias Así que el conductor Que había detrás de mí Me hacía señales con las luces He buscado una reacción Pero los chicos me están escuchando con atención Vale Me asusté Cambié de carretera Giré para comprobar si me estaba siguiendo Y sí Me seguía No había forma de librarme de él Me dije Silene Ve rápidamente a casa Y sal del coche Y corre hasta estar dentro Estaba un par de minutos de mi casa Cuando el coche que me seguía Empezó a tocar el claso No saben lo que es un claso Lars Nebra y Lifton Han enterrado Entrecerrado los ojos Por otro lado No sé para qué lo digo Macio se lo está pasando en grande Sé muy bien que mi historia no tiene el efecto deseado Enclasón o señal sonora O te lo ruego No metas más baza Me he girado hacia los demás En los coches hay un botón En el que puedes pulsar Y emite un sonido muy fuerte Serve sobre todo para avisarte un peligro Pero emite un sonido realmente amenazador En la carretera de noche Seguida por otro coche Lars Nebra y Lifton Mira, tengo la impresión de ver piedad en sus rostros A la madre del cordero En vez de sentir miedo Están sintiendo pena por ti Ay, qué fan Ay, yo no puedo seguir escucharme en la historia farsa No me ocurrió No, esto no funciona Contraré a otra escena mismo Macio, ya sabes cómo acaba la historia No, esto es falso Uy, la cara de Jo De Lance Todos me han mirado un poco desconcertados Cuando Macio me probó su plan Tuve ganas de participar Antes de llegar aquí Nunca me ocurrió nada tan increíble Como vuestras historias He querido reciclar una historia conocida en la Tierra Que de todas maneras Seguro que es una leyenda No he pensado demasiado Estaba nerviosa Y he debido elegir otra El silencio de hecho en nuestro pequeño grupo La he liado Al fin y al cabo mi historia también era falsa Al menos la que le conté a Juan Juan Vale tú Y la que yo os he contado tiene al menos dos versiones La de Garra y la de verdad Los tres han girado hacia Listan Es posible que yo haya donado algunos pasajes de la mía Como por ejemplo en el que no combatiste con ningún monstruo ¿Qué ocurrió realmente? ¿Sólo caminaste por pasillos vacíos? Listan se ha conformado con el esbozal de una sonrisa malévola Como respuesta a la pregunta Yo creo que los mato Con eso lo digo todo Saber si la historia es cierta En todos sus detalles No tiene importancia La mía es totalmente cierta De principio a fin Por... Felicidades por ti amigo Eso no cambia nada de lo que decís Estoy totalmente de acuerdo Solo lo digo Eso es todo Lo único que interesa es la historia Cuéntanos el final Estoy un poco avergonzada Pero conmovida Hago todo lo posible para retomar el tono adecuado Vale Corrí hasta mi casa Abarqué Y salté fuera del coche El coche que me seguía Aparcó justo a mi lado Me abalancé hasta la puerta de entrada Temblando Tuve todos los problemas del mundo Para meter la llave en la cerradura Un hombre salió del coche Que me seguía Agitó el brazo Métase dentro Hay alguien en su coche Los tres se han sobresaltado Gritar de pronto Sin avisar Siempre tiene su efecto Cuando por fin conseguí Abrir la puerta Vi a un hombre salir de mi coche ¡Ostras! Se abalanzó sobre el hombre Que quería avisarme Apuñalándolo salvajemente ¡Ostras! ¡Qué cambio de historia! El hombre que me seguía Desde el principio Estaba intentando avisarme Durante todo este tiempo Había alguien en los asientos Detrás de mi coche La cara de preocupación Se ha producido un silencio Se habían metido en la historia Está muy bien Buena historia Me pregunto si podríamos adaptarla A nuestro mundo Sin coches Desde luego Me pregunto si voy a poder dormir La pregunta va a responderse fácilmente La noche ya está muy avanzada ¡Uuuh! ¡Foto! La cara Pero sí Captura primero Sí, captura Vale Vamos a analizar No he hecho captura He cambiado el volumen Olé yo ¿Ahora? ¿Foto? Ahora Vale 40 minutos No importa La foto es buenísima O sea El personaje Con la cara de Metiéndose mucho ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ahora analizaremos Analización De foto La cara De la chavala O sea Es como Su cara Literalmente Es metida en el papel Es buenísimo Hijo Es que me encanta La cara De los chicos De verdad Es que Lance Está con esa cara Por favor Que a mí Él mire la cara Lance La cara Que tiene Ahora mismo De Es que está ¿Serio? Pero es que Le está mirando Las boobies O sea Este hombre Lo está escuchando La historia Este hombre Está pensando En la talla De su vetador Es la protagonista O sea Es que Es en serio Me parece eso La foto Parece que está Mirándole las tetas Nebra No Nebra está ahí Como feliz De escuchar la historia Lif También súper emocionado Con la historia En plan Feliz En plan Están complacidos Estos dos Y Matthew Bueno Matthew Que se está Desternillando O sea Es que Es que Suele que verlo Madre mía Es buenísimo Bueno Voy a terminar Ya con el evento Que esto va Para largo Seguimos conversando Bromeando Intercambiando Anécdotas Esperando a que El sol saliese Saliese Les conté A otras leyendas Urbanas De mi mundo Intentando Dacharlas Lo mejor posible El resultado El resultado Fue aproximativo Pero eso Nos permitió Reírnos Bastante Ah Por eso La imagen El sol Terminó por salir Tras la noche Más terrorífica Del año Volvimos al CG Cansados Temblando La noche De Halloween Había pasado Y con ella Sus historias Que helaban la sangre Epicas o divertidas Reales o inventadas Haber escuchado A mis amigos Contar las historias De la manera En la que las contaban Me dio la impresión De conocerles mejor Al irme a la cama Esperaba que Muy pronto Estuviesen más historias Para contarnos Uh Bichito Qué bonito Eres, ¿no? Enhorabuena La fogata Toca su fin Es hora de que Volváis al CG Aún te quedan Algunas maravillas Para encontrar En la exploración De la tienda Solo queda el 99% Para el común Si consigues Familiar Legendario Vale Pues merci beaucoup Solo queda el 99% Ole Pues bueno Un besito muy fuerte Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente Adiós Ah Y espérate Antes de eso No olvidéis Que yo luego Oculto Estos vídeos Así que La lista de producción Entrando en mi canal Lo podéis encontrar Como El Daria Bimu y más ¿Vale? Ahora sí Adiós Como